bueno amigos aprovechando que estoy en la ciudad de nueva york que mejor lugar para hacer un en vinil y aprovechando que está nevando pues voy a buscar refugio en una tienda de discos acompáñenme bueno estoy en la calle 42 justamente la estación del metro port authority 42nd street hay muchas entradas pero justamente la que está entre broadway y la séptima es donde hay que entrar porque la tienda de discos está justo bajando en el metro hay que comprar un boleto entonces este de una vez sacamos la tarjeta del metro y vamos a entrar aquí tienen por ejemplo de record store day la edición de chip drink de lo mejor el cuarto disco de the bear mccartney ahí está la tienda de discos vamos a ver si está abierta aquí para ahorrar espacio usan fotocopias de las portadas y bueno ya uno vaya a la caja ya le dan el disco completo estoy viendo los soundtracks son cds obviamente tarantino experience eso es que no había visto en un buen rato hay ofertas en dvd de alguna manera tres por cinco cuatro por veinte y si cuestan tres noventa y nueve son tres por diez y si cuestan siete noventa y nueve tres por veinte no está mal vamos a estar viendo los discos de noventa y nueve centavos y que es en de pink y está sellado este es un sencillo es una canción muy buena este es el remix never too late to love you está sellado por noventa y nueve centavos me lo llevo y gino vanelli noventa y nueve centavos son salmos son los conozco ok john miles hay buenas cosas en las cosas de de este de noventa y nueve centavos siempre vale la pena revisar que esta es una tienda de record store day tienen muchos discos especiales de record store day este es el musical de bob esponja este de aquí un of neons if i can dream elvis presley record store day exclusive hay muchos de los que se fueron muy buscados aquí todavía los puedes encontrar y a precio de de salida aquí hay otros que no son record store day un otro si a ver si aquí me encuentro uno se estaba buscando es sencillo de megan tren de la película de peanuts pearl jam bruce springsteen van morrison kings of leon elvis presley blue moon the doors hello i love you love street Está fuera por supuesto Pues estoy revisando La cuestión de Música mundial Esto se me lleva mucho la atención De la danza de vientre Música exótica Del medio oeste Como que James Addiction no debería estar aquí Pero bueno Bomba Estéreo De Ayo Bombino, ándale, mira Los discos de Putumayo, vintage, latino Vamos a ver este que trae Un poco de todos Putumayo Siempre sacó buenas colecciones de discos Vamos a ver que hay en vinil Edith Piaf Maná Pero está bien Bien trash metal, ¿no? La portada acá, bien Estas son las barreras Beds Burning Las camas ardientes Está bien rockero Mira Órale, sí parecen Pero aquí como que tocan heavy metal, ¿no? Y todo esto es hecho aquí en Estados Unidos Warner Estados Unidos Órale, eso es que viene por mano Aquí lo están vendiendo Oh, perdón, perdón, perdón Ah, ahí está Ya No, qué va a ser Parece la del mundo Pero aquí está Pop Latino Y Fíjate Esta es una reedición De donde jugarán los niños Obviamente aquí dice Por primera vez disponible en vinil Todos sabemos que eso no es cierto Porque Colombia sí lo editó Pero la portada Había Era casi toda blanca Y la portada esta Grande Era como chiquita Como que habían agarrado el CD Y habían Improvisado una portada Seguramente porque no tenían la foto En esta resolución Es la primera vez que veo La portada así grandota Está pesado Está hecho en 180 gramos Ahora El precio No es nada amigable Para los bolsillos del mexicano Bueno Sí, pero sí Ah, es que más vienen dos discos Como por qué vienen dos discos Trae remixes de Como Te Deseo Y de La Chula Me vale si era el último Trae No, no, no Lo que se habían encontrado Mira a Pedrito Infante Universal Music México Presenta a Pedro Infante Cien años Sus más grandes canciones Cantadas por José Manuel Napoleón Alisa Villarreal Este es un homenaje Ah, mira Cosas se habían encontrado Mira Oh Por primera vez Doble vinil El Romances Pero este es el Romances 1 Y el 2 ¿O cómo? El Estú No, este es como el 2 Nada más No, el 3, ¿no? El Romances 3 No estoy muy No sé muy bien La Anticora Fidel Miguel, me disculpo México en la piel Ah, pero veis Veis textos de rock De César Costa Pero este es musart Y es viejo Este es de los lanzamientos Originales ¿Era? Sí, cómo no Y este lo editaron En Florida Aquí abajo dice Fabricado por Record Distributors of America Florida Pero esto se ve Que sí es de la época Un producto musart Ahora, ¿qué cosas Te encuentras aquí? Por 10 dólares Me puedes llevar a Enrique Leoprene o no ¿Qué me pasa? César Costa Camilo Camilo Es esto Otro de maná Y esto es Arturo Arturo Sandoval Sí, está bueno Ay, pero vale 30 dólares Música de Mali Psychedelic Cumbia Todo esto de Music Rough Guides También está bien bueno Y aquí es lo que es la música pop Mira Believe Believe por primera vez En Believe Do you believe In life after love Este trae dos más canciones Believe y Strong Enough Las demás Francamente no las recuerdo La mejor de Enya La mejor de In Excess Cher Este es el de Mamma Mía Alanis Morse Bruno Mars Kylie Golden Y bueno Al ser Nueva York Es una ciudad tan cosmopolita Pues también lo refleja la música Aquí hay una gran cantidad de música latina Latin Jazz La música cubana El Chihuahua All Stars Mongo Santa María Que esto es Jazz De música de Brasil Hay 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 bastante Bastante música latina Sobre todo Es algo Muy padre Un muy buen Muy buen Muy buen Muy buen Catálogo Una solución de espacio Poner todo acá Lo que es como Distinto Aquí hay esa sesión de rap Acá hay Jazz En otro lado hay Blues Pero todo En vertical Para que quepamos todos Con que divas de Envoke Música no mentera Dedicador Dedicador Sol Una tienda muy bonita Que está adentro del metro En Nueva York Tienen cosas bien interesantes Me gusta como está todo ordenado Obviamente no tiene todo Tiene como muy general No es tan especializada En ningún género Pero aún así te encuentras cosas ¿No? Pero obviamente yo compré De las cosas de 99 centavos De lo demás Pues son cosas que puedo encontrar En México Más o menos es el mismo precio No vi nada así como Muy muy raro Para mí Pero hay cosas muy buenas Si están en Nueva York Acuérdense Es en la estación de la calle 42 Dice 42 Port Station Times Square Port Station es del otro lado Times Square Del lado de Times Square Aquí encuentran esta tienda Que se llama Record Maps Y bueno pues Muchas gracias por acompañarme En esta edición de Envinil Yo soy Ricardo Méndez Nos vemos la próxima semana Y pues los dejo con un poco De el metro de Nueva York Y pues los dejo con un poco Y pues los dejo con un poco